Y ahí que pasa todo chavos, hoy tengo en este que os traigo otro vídeo en el que estoy consiguiendo todos los de la operación número 3, de hecho ya tengo todos a excepción del Guardiateron, pero que estoy a unos 8000 puntos de experiencia de conseguirlo. Los he conseguido en menos de una hora, bueno, si contamos el Guardiateron sería una hora y pico, una hora y pinto o algo así. Y encontré una forma alternativa que es en el mapa de las minas, lo único que necesitáis aquí es tener un personaje, el que sea, la dificultad es inconcebible porque en Maestro hay Iron Man, con lo cual no se puede hacer el truco, entonces tiene que ser inconcebible y con cualquier personaje. Lo único que tenéis que hacer es o matar a un Yubi, eso es fácil con el cuchillo o con las armas iniciales que te dan en empezar un escape, eres capaz de matar a un Yubi aunque esté en dificultad muy elevada. Y si no es un Yubi, lo único que tenéis que hacer es ejecutar un Rigid por detrás y ya está. La cosa es que concibes menos en experiencia que en el otro que subí del Kigan, estamos hablando de que concibes alrededor de 1400-1500 más el doble XP son 3000-3100, no son 3500 como el anterior o casi cerca de los 4000 como el del Kigan, pero creo que a esto a la gente le va a venir mucho mejor por el hecho de que lo único que tenéis que vais aquí, no hay Yubis, siempre suele haber Yubis, lo que pasa, como siempre, el 98% de las veces, suele haber Yubis, lo que pasa que si no os tocan Yubis, lo único que tenéis que hacer es esto, venís por detrás de un Reject, lo ejecutáis, os da la primera baja, en plan la medalla de First Kill, reiniciamos acto y una vez que esté la pantalla en negra, volvemos a la Lobby. Y ahora veréis que la experiencia, que no es que sea 1500 o 1600 que me estaban dando antes con el Kigan, porque no os lo digo matar un Sion que matar un Yubis o un Reject, pero con la doble XP se convierte en 3000, que esto en 10 partidas te los haces. Y lo dicho, si os gusta el tipo de vídeos, dejar un buen like, suscribiros para más contenido, ¿vale? Que siempre va a haber cosas de... de... ¿cómo se llama? Del Gears... del Gears 5, de la nueva operación, de algunos personajes que se han confirmado, del arma nueva que se ha confirmado... Entonces, es eso, ¿vale? Ahora estaréis viendo lo que nos están dando de energía, bueno, de energía de... de experiencia, son 1500 más otros 1500, bueno, 1000 y pico, ¿cuántos son? 1650... Pues como veis son 3100, ¿vale? Y si vamos a... a Totems y damos aquí, veis que estoy al 93%, ¿vale? 26.000, que esto en dos partidas más ya lo conseguimos. Y como veis, tengo hecho el del Cole, el del Clayton Carmine y el de la Mirra, ¿vale? Entonces ahora a partir de aquí, si queréis quedaros, al final seguramente... no, no hace falta. Si queréis quedaros los que habláis español, pues os podéis quedar, si no, pues nada. So now we are going to talk about a new way to unlock all the characters from the new season, or Operation 3 in Gears 5. I have to say that I have unlocked, like, the majority of them, except the Theron War, which I am doing now. And I do it almost, well, I did it in approximately 1 hour, 1 hour 20 minutes, with a new method, okay, you can, if you have the key gun, you can do the method I upload a few hours ago, but if you don't have the key gun, you don't have the master difficulty, or if you don't, I mean, you don't have a very good character, like, not high in level, or escape, you can try this one, so the map you need to do is the mines, in Ancon, no, in the difficulty that is not master, it's the one below, because in master you have Iron Man, so if you die, you can't restart the game, so the glitch doesn't work with this. So the only thing you need to do is just, or kill a Ubi, or kill a Reject, okay, that's the only thing you have to do. And this glitch is based in the last one, I mean, as soon as you get the first kill ribbon, you press start, restart act, and then when the screen is black, you press start again, and then you go back to Lobby, and that's all, and I think this is a better way, because you don't need, like, very OP characters to kill a Scion, you just need to kill a Ubi, or a Reject, and the Reject is all facing backwards, so you can always execute them from behind, so this is not a big deal. So, as you're going to see now, I hope Ubi's are the enemy, okay, so as you can see, there's one Ubi, only thing to do is, with the primary weapon you have, just kill one, first blood, restart act, as soon as the skin is black, return to Lobby, and that's all you have to do. It's true that you get less XP, because it's not the master difficulty, but we are talking about 3,000 or 3,100 XP, more or less, depending on your XP cards. So, yeah, that's all, I mean, hope you like this video, if you like it, subscribe, I'm going to try to upload English video also, and that's all, see you in the next one, bye!